qué onda gente hoy quería hacer un vídeo medio breve hablando sobre un tema que creo que no nos toca a todos en algún momento que es qué pasa cuando tenés como un pozo creativo o cuando querés innovar o salir de lo que siempre estabas haciendo y por un lado más creativo y no podés sentís que todo muy repetitivo y que ya sabes cómo le vas a filmar que ya sabes qué foto vas a hacer y para entender el porqué de esta situación tenemos que entender un poco también cómo funcionamos nosotros o cómo funciona nuestra mente nuestro cerebro suele automatizar cosas que hacemos rutinariamente o que solemos hacer o que ya sabemos hacer por ejemplo yo me levanto a la mañana me preparo un café y no me pongo a pensar detenidamente cómo preparar el café ya lo sé hacer ya mi cerebro sabe hacerlo por eso lo automatiza y de hecho mientras lo estoy haciendo estoy pensando otra cosa estoy pensando que voy a hacer durante el día o lo que sea y ahora este tema tiene mucho que ver con algo que parece súper trillado que es la zona de confort y con esto muchos piensan que cuando hablas de zona de confort es deja todas tus cosas y andate de viaje que justamente en esta situación nadie puede hacerlo pero pero no no es así y en este caso estamos hablando de la zona de confort en cuanto a la creatividad cómo afecta nuestra creatividad por eso es importante entenderlo sin prejuzgar estos temas entonces qué estamos haciendo nosotros que está dentro de la zona de confort y cómo nos afecta creativamente hablando todo lo que nosotros hacemos dentro de la zona de confort son son acciones que ya sabemos hacer por ejemplo yo tengo que ir a filmar no sé un producto yo ya sé qué movimientos tengo que hacer yo ya sé que moviendo así de izquierda a derecha le da determinado look ya sé que queda bien ya sé más o menos qué iluminación usar muchas veces filmamos ya pensando en cómo lo vamos a editar después entonces sabemos exactamente qué ángulo tomar y eso no está para nada mal de hecho puede ser una ventaja en momentos en los que realmente tenés que solucionar rápido y no puedes estar poniéndote muy creativo y dar vueltas obviamente que eso es una ventaja pero cuando queremos que nuestro trabajo tenga una vuelta creativa o como dije antes nos sentimos que lo que estamos haciendo quizás es muy monótono y es hora como de darle una vuelta de rosca tenemos que empezar a pensar fuera de la zona de confort entonces a ver tenemos por un lado todas las acciones que tomamos dentro de esta zona que son las opciones seguras son las que el cerebro las pone dentro de una zona cómoda porque son opciones en las cuales no estamos tomando ningún riesgo y por otro lado tenemos todas las acciones que están fuera que cuestan determinado riesgo cuestan pensar cuesta ser creativos cuesta ir por un lado por el que no sabemos por dónde vamos a ir y eso crea como una especie de mini estrés en la cabeza y por eso el cerebro las pone fuera de la zona de confort como rompemos con esto bueno es más o menos pensar un poco antes de lo que vayamos a hacer es cómo lo vamos a hacer pensemos de qué manera se puede hacer diferente y aunque en el momento no tenga sentido o no sepamos cómo lo vamos a ubicar más adelante en la edición es simplemente hacerlo no sabes qué camino te puede abrir cuando usted sentado con el programa de edición te puede llegar por un camino que capaz que no lo tenías en cuenta pero al tener esas determinadas tomas con ese movimiento puede llegar a funcionar y en este caso dije movimiento porque qué sé yo está por ejemplo muy de moda filmar como daniel shiffer y que todos estamos haciendo movimientos así muy locos que esto lo cual está bien pero qué pasa si hoy con otro tipo de movimientos que me puede generar eso cuando yo esté editando o quizás no tiene por qué haber movimiento porque a veces hay muchos movimientos están injustificados bueno qué pasa si pongo la cámara sobre el trípode lo mismo con la iluminación yo estoy acostumbrado a iluminar una manera que pasaría entonces si voy por un por una iluminación diferente si pruebo con colores y pruebo con sombras más duras o no si pruebo con luces más suaves si siempre trabajo con luz de día bueno a ver rompamos eso empecemos a trabajar con luces artificiales hay un montón de maneras caseras de probar luces no necesario que vayan inviertan en iluminación solamente para explorar un poco lo mismo con los cuadros por segundo si estoy acostumbrado a hacer el clásico b-roll en cámara lenta qué pasa si un día me pongo como reto no hacer nada en cámara lenta y ver qué le puedo sacar de eso desde el lado de la edición también hay un montón de plugins de luz de transiciones que están buenísimas no estoy en contra de nada de eso de hecho te salvan un montón de tiempo pero qué pasa si un día dejo de lado esas transiciones y empiezo a pensar nuevas empiezo a usar la creatividad lo mismo con el tema de los luz está buenísimo agregar un luz que tiene un color y te lo resuelva al toque pero qué pasa si un día digo bueno quiero llegar a un color diferente pero manualmente nada de luz y esto no es por ser fundamentalista de que hay que hacerlo toda mano pero es simplemente como ejercicio para para mover un poco la creatividad y ver qué podemos hacer porque quizás vas por ese camino lo aprendes a hacer y después cuando ya lo sabes hacer preferís seguir usando luz eso no está mal pero bueno está bueno ejercitar un poco la creatividad yo creo que todas estas cosas te pueden dar una ventaja y te pueden dar eso de quizás buscadas que es darle una vuelta creativa no estar siempre rondando en lo mismo usando las mismas herramientas lo que yo recomiendo o por lo menos lo que a mí me funciona es saber separar entender cuando nuestro cerebro está tomando decisiones que están dentro de esa zona de confort y cuando no y obviamente las que están fuera de esas zonas son las que cuestan más las que te llevan más tiempo las que consumen más energía obviamente es entendible no es lo mismo un vídeo que que vos lo editas como ya sabes que te lleva no sé una hora a otro que quieres implementar nuevos efectos y tienes que comerte cinco tutoriales pero bueno ahí está el reto que tenemos que poner nosotros que es quiero usar mi creatividad me conviene sumar nuevas herramientas para que el día de mañana ya tenerlas incorporadas y a la hora de ser creativo tener todo esto a mano en nuestra cabeza eso es importantísimo y con todo esto no estoy diciendo de que ahora el próximo trabajo que tengan que hacer lo hagan de una manera completamente diferente porque quizás ahí sí puede quedar cualquier cosa o puede salir muy bien no no lo sabes pero por lo menos está bien hace esas tomas que vos siempre sabes que funcionan anda por lo seguro pero también tomate el tiempo de hacerte con nuevas tomas de hacer diferentes fotos de firmarlo desde acá de probar esto probar lo otro date ese tiempo porque muchas veces me pasó de que gracias a esas tomas que hice que no pensé que me iban a servir porque dije no acá no sé estoy inventando cualquiera en el momento de la edición dije wow qué suerte que filme esto porque esto me permite hacer esto que no lo tenía pensado y qué bueno que lo filme por eso es importantísimo que sea en ese tiempo déjenle a mano al cerebro todo para que pueda ser creativo no hay que complicarlo no hay que complicarlo para nada así que bueno nada espero que esto les sirva fue muy breve fue para hablar de un tema que como dije creo que nos toca de alguna manera u otra a todos y nada a mover esa creatividad nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo